El Puente de los Reyes o el de General Viejo son dos ejemplos de estructuras en muy buenas condiciones. Pero ¿cuál es el estado del resto de obras a lo largo del cantón? Puentes debidamente inventariados, tenemos como 179 puentes, de ellos hay 82 puentes que están en excelentes condiciones. Ya de ahí se va bajando un poco la calidad del estado de los puentes por los años que tiene, porque tal vez no se han venido construyendo obras nuevas y demás. Según las inspecciones que hacen en el ayuntamiento generaleño, ¿cuáles son las deficiencias más recurrentes que presentan los puentes? Por lo general una de las situaciones más frecuentes es esto, o sea que cuando se dan las lluvias se generan las famosas socavaciones en los bastiones o en las partes bajas del puente, lo cual hace que la estructura empiece a fallar o quede un poco en el aire, digamoslo así, entonces eso puede ocasionar primero la socavación del puente, que a su vez pierde la fuerza. En la municipalidad de Pérez Celedón dicen que se trabaja de forma frecuente en el mantenimiento de estructuras de este tipo y se espera concretar un nuevo inventario para actualizar el estado de las estructuras. Constantemente se trabaja en la mejora y de hecho lo podemos ver en algunos puentes acá, partiendo del centro de la ciudad, que se han ido dando mejoras y demás, y bueno, algunos de esos estamos ya en el proceso de finalización, vamos a ver. Y estoy en este momento también realizando un nuevo inventario, porque conforme pasa el tiempo, conforme pasan los inviernos y demás, pues se pueden generar nuevos desgastes, socavaciones en los bastiones y demás, para así tener la realidad de los puentes y continuar trabajando como lo hemos venido haciendo. En las últimas semanas están avanzando obras de puentes de caja en varios sectores de Pérez Celedón.